Hola chicas, ¿cómo están? Hoy voy a hablarles de Jessica McClinton. Jessica McClinton es un perfume que se lanzó en 1988 y es de la familia Olfativa Floral para Mujeres. Esto es un perfume muy bonito. Esta es la botella, así cuadradita con estos. No tienen esquina, como pueden ver, las esquinas están chatitas. Y la tapa es una tapa de plástico, pero con estos grabados que le dan un toque como elegante. Y la tapa que bonita, aquí tiene alrededor plata y este grabadito que le da un toque como de elegancia. Cuando este perfume llegó a mis manos por primera vez y lo pude percibir, Entonces, dije, este es un perfume para una novia. Este es perfecto para una novia, para una novia joven, para una mujer dulce, ingenua, tierna, que se va a casar por la iglesia en una mañana de primavera o en una mañana de verano. Esto es perfecto. Es un perfume floral, jazmín, mucho jazmín. Para mí el jazmín es la nota que predomina, el ilan-ilán. Tiene notas cítricas acompañándolo, pero es un perfume para mí luminoso, muy fresco, aromático, muy, muy diurno, de una estela moderada, que en mi piel dura de 5 a 6 horas. Este perfume es femenino, limpio, floral, tierno, iluminoso. Ay, no, no sé, es que es maravilloso. A mí en lo personal me encanta. Yo no soy tanto de perfumes florales como ustedes pueden ver, pero lo tengo desde hace año y medio. Y dije, no, no, o sea, no es que no me guste, me encanta. Y lo guardé y lo dejé ahí, pero llegó el momento de sacarlo y darle uso. Y bueno, hoy empecé a sacar ya mis perfumientos que tengo ahí arrombados en el búnker y a darle uso. La verdad, este es un perfume para una mañana de verano, para una mañana de primavera. Como yo siempre tengo calor, afortunadamente le puedo dar uso durante todo el año, pero para una mañana calurosa de verano, de primavera, cuando estás portando un vestido blanco, una blusa con tira bordada, algo muy femenino y tu aroma te va acompañando. Va ad hoc con algo blanco, floreadito, pero femenino. Este es un perfume luminoso que huele rico a limpio, a fresco, a flores, jazmines, y lan y lan. Precioso, precioso para una novia. Es lo que a mi nariz le parece esta belleza. Estoy encantada con esta belleza que se lanzó en 1988. Y las notas, mis amores, las notas que conforman esta belleza son albahaca, lima ácida, y lan y lan, bergamota, casia, grosellas negras, fluido de los valles, jazmín, rosa, almizcle y notas amaderadas. La rosa sí está, está como muy escondida, porque para mí esto es jazmín y lan y lan. ¿Cómo la ven? Me encanta este perfume. Bueno, un perfume de día que lo puedes usar para el trabajo, lo puedes usar para un evento en la mañana, para un desayuno, no sé. Pero es completamente diurno, primavera, verano. Afortunadamente, como les digo, tengo calor, para mí es durante todo el año. Bueno, espero que hayan disfrutado de esta reseña de Jessica McClinton. Les invito a que me regalen un dedito arriba para que mi canal crezca y crezca y crezca. Por favor, regalame este dedito. Suscríbete al canal porque no cuesta nada. Y nos vemos en el siguiente video. Besos, abrazos, hasta la próxima. Bye, bye.